... Los pequeños también son protagonistas de las fiestas de este barrio segoviano. Con ellos hemos estado en una de las actividades que más les gustan, los encierros infantiles. Las fiestas de San Lorenzo están en pleno acogero, incluso para los más pequeños. Dos toros carretones transformaron la calle del Peluja en un numerosísimo encierro en el que cientos de niños... ...disfrutaron con una iniciativa menos peligrosa que las tradicionales carreras ante toros y vaquillas... ...aunque también sufrieron algún que otro sustillo. ¿Te gustan estos toros? Sí. ¿Más que los otros? Un poco. ¿Qué es lo que les estás haciendo a los toros aquí? Pues... ¿Qué estás haciendo con ellos? Estamos tocando los cuernos y echándoles espuma. ¿Echándoles espuma y ellos a vosotros nos mojan? Sí, pero es mejor que nos mojen, porque así nos refrescamos. ¿A estos les he puesto con los cuernos, a los otros no? Estamos jugando con los toros. Sí, ¿y qué os hacen? ¿Persiguen, nos mojan? ¿Qué están haciendo? Nos persiguen y nos mojan y es como una representación de los toros reales, pero para los niños. Y son por menos peligrosos, aunque alguna vez que otra vez, como no hay tanta gente, pues te llevas también algunos golpes. Esto me ha pillado una vez. ¿Te ha pillado? Aquí en el brazo. ¿Ha hecho daño? No. A mí me ha pillado el toro con el cuerno. ¿Te ha pillado el toro y hoy? ¿Dónde está? Me ha pillado allí esta vez que he estado y me ha pillado. Pero no pasa nada, porque ahora sigo, pero me ha mojado. Una manera diferente de vivir las fiestas que además hace más soportable las altas temperaturas y la niegas. Hace calorcito y así me refresco. Está bien, me lo paso bien. ¿Te ha pillado el toro a ti o no? No. ¿No te ha mojado? Sí, un poco. ¿Qué te parecen estos toros, Jardín? Muy chulos. Además, uno aquí se divierte. ¿Y te mojas además? Sí, hombre, además te refrescas con el calor que hace. Jugar a lo que nos persigan los toros. Que nos persigan los toros y que nos mojen. Algunos aprovecharon para dar sus primeros pasos y estocadas en el mundo del toro. Estoy toreando. ¿Estás toreando? ¿A toros de verdad? A toros de carretilla. ¿Ha pillado el toro o no? No, solo me ha mojado. ¿Qué tienes entre manos? La capa de murante. ¿Qué haces con ella? Toreando. ¿Has toreado o no? Sí. Jóvenes valientes, pero que conocen de sobra los peligros que conllevan los astados de verdad. ¿Qué te gusta más, estos o los otros? Estos porque los otros te matan. Me dan miedo los otros porque como te meten un pinchazo por el culo. Y es que la profunda tradición taurina de Salverdense no podía pasar desapercibida para los más pequeños. ¿Qué le parece esta idea, esta iniciativa para los más pequeños? Muy bien. A mí me encanta que, vamos, que yo no tengo ningún problema en bajarlas a... Que yo sé que la fiesta taurina en sí están ahora poniendo muchas pegas por ellas, pero a mí me gusta. Esta feria taurina, entre comillas. Entre comillas, bueno, pero ellos empiezan ahora ya a saber lo que es un encierro, los toros, lo que se hace. Y con menos peligro. Y con menos peligro, claro. Entrañable, para los chicos muy agradable y una forma distinta de pasar las fiestas. Mejor que los toros de verdad, ¿no? Que las vaquillas. Sí, menos peligroso y más divertido. Muy bien. Nosotros somos de Madrid, venimos todos los años porque mi mujer es de aquí y muy bien. Porque las vaquillas de verdad, ¿no? Sí. A mí me da menos miedo, por lo menos. Un buen sustituto de las vaquillas con el que además se refresca el ambiente. Y sirve para que esos locos bajitos empiecen a sentir las fiestas de su barrio como suyas, tanto como en los malveteranos. ¡Viva las fiestas de San Lorenzo! ¡Viva! ¡Viva!